Música Llegó la hora y me embarga la emoción Y en ella la maravillosa Ella es la comparsa de mi corazón Y el carnaval santo comeño Es un solo grito Pon, pon campeón Fuerza batería Alegría, alegría En el oriente que todo empezó Entre mitos y leyendas Lo adoraron como un dios Traían ofrendas A su trono de agua y sol Fue la fuerza y la energía Que enredó su corazón Hoy en santo come el rojo y blanco brillan El arroz es rey, pon pon una maravilla En santo come el rojo y blanco brillan El arroz es rey, pon pon una maravilla Quiso andar Fuerza! Quiso andar el mundo como un vagabundo El mar la pegó La pegó, la pegó, la pegó Junto a la esperanza de los inmigrantes América llegó Hasta que un buen día En mi corriente se industrializó Y de mi hermosa tierra Su sol y su gente se enamoró Y de mi hermosa tierra Su sol y su gente se enamoró Más fuerza, batería, yo quiero zambar No pones la alegría de mi carnaval Más fuerza, batería, yo quiero zambar No pones la alegría de la popular Hicualla Hicualla en oriente Que todo empezó Entre mitos y leyendas lo adoraron como un dios Traían ofrendas a su coro de agua y sol Fue la fuerza y la energía que llenó su corazón El Santo Tomé Rojo y Blanco brilla Eramos el reto con una maravilla El Santo Tomé Rojo y Blanco brilla Eramos el reto con una maravilla Quiso andar el mundo como un vagabundo El mar navegó Junto a la esperanza de los inmigrantes América llegó Hasta que un buen día El mito riente se industrializó Y de viemosa tierra Sus ojos y su gente se enamoró Y de mi hermosa tierra Sus ojos y su gente se enamoró Más fuerza batería yo quiero zambar No pones la alegría de mi carnaval Más fuerza batería yo quiero zambar No pones la alegría de la popular Más fuerza batería yo quiero zampar, no pones la alegría de mi carnaval. Más fuerza batería yo quiero zampar, no pones la alegría de la popular.